¡Ninito! Soy el que nunca aprendió Desde quien nació Como debe vivir Quiere ir a mi lado Chegue tarde a tu sistema Se estaba chupado Así funciona Siempre que haya reunión Se da mi opinión Porque me va a salir Salte a algún lado No puedas votar Estás involvado En la vida que hay ¡Ninito! Al costado del mundo No vale de andar Buscándome un dúo Sensación de esta ansiedad Me puede matar ¡Ninito! 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 No se va a agarrar No tengo la niña ¡Ninito! No hay un lugar ¡Ninito! 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 Política, demócrata y el fascista Porque me sentía, ni siquiera maldita La amiguita en estado de mundo Por la bienestar, buscándome en tú El socio de tanta ansiedad Me puede matar A la cabina de la vida Me puede matar No me operatingá Me puede matar Mi puro una sola De la cabeza ¿Cómo es tendrá que hacer? ¡Aquí es la ciudad, me he venido! ¡Vamos amiguitos, 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 amiguitos Ya no sé por qué prefieras A la milita del cielo A la milita Buscándome un nudo Para la verdad Buscándome un nudo San suyo Me puede matar A la milita Buscándome un nudo Para la verdad Buscándome un nudo San suyo De la milita Buscándome un nudo San suyo Me puede matar Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!